Bienvenidos a Loser's Final, tenemos aquí a nuestro amigo Elio. No lo sé, es un teléfono de alguien misterioso, ha estado sonando todo el día. No tengo idea quién sea la princesa. Mi princesa fue capturada en la Ciudad de México, no es la mía. Así que debe ser la de René o la de Rugar, no sé. Y nuestros jugadores empiezan a tomar asiento. Tenemos a Eren en la esquina roja y tenemos a Aero en la esquina azul. Tenemos a Sheik. Porque alguien no los ocupaba y se los llevó a jugar a otro lado. Muy bien señores, estamos casi listos. Todos estamos a la espera de que Aero seleccione su personaje. Y ya estamos a casi nada de arrancar con esta Loser's Final. Casi, 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 casi nada. Vaya que Aero tuvo que limpiarle ahí donde se sentó porque estuvo cardíaco. Necesitamos una dotación de una panadería más cercana. Ambos bolillos para el susto para nuestros jugadores. Cada vez que tiene estos sets tan, tan, tan cerrados. Muy bien, entra Donkey Kong en escena. Donkey Kong. Excelente, ya tenemos a Eren y Aero listos para la acción. Que comience Loser's Final. Empiezan en Pokémon este escenario neutral que a casi medio mundo le gusta. Muy bien Aero ahí tratando de romper ese combo de Sheik con su obvi. Vienen los traps. Estos follow-ups hermosos, muy vistosos, que se avienta nuestro amigo Eren. Ahí, Santo Cristo toma la ventaja. Toma el edge y hunde a Sheik. Una dramática vuelta. Ahí Sheik le pasa rozando el puño cargado del simio. Parecía que era el game. Santo Dios, no le atina al escenario. Y esto está empatado dos stocks a dos stocks. Viene la lluvia de combos, el grab. Viene el Bones and Fish. Excelente el backer de parte de Eren para sacar al simio del escenario. Esperando el re... Ahora rueda Aero a salvo al centro del escenario. Viene Sheik. Viene la lluvia de backers. Parecía que la secuestraba. No se la lleva. Ya está agarrada en el edge. Tiene al simio contra las cuerdas. Ya le entró 77% de daño. Parece que lanzaba la granada ahí. La hunde. ¿Qué le va a hacer? Santo Dios. Lee la reacción hacia arriba. Y le pegó con este up smash. Sí, parece que le pegó como con los codos. Una sopa de codito. Ni que fuera Capitán Falcon. Tenemos a Eren ahí. Listo para el game. Buscando una manera de definirse stock. Ya. Parecía que Eren podía darle la vuelta. Parecía un muy simple de ahí con la granada. Cayendo justo a merced de los puños del simio. Este. Este botón ya. Y medio stream también lo escuchó. Eso fue hermoso. Dice Elio. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué hermoso. De mí para ti no homo. Y ahora hablan de violar entre unos y otros, señores. Estos hombres no tienen remedio. Se repite Chic contra Aero. No, Chic contra Donkey Kong de Aero. Y regresamos a Pokémon Stadium. Listos para la acción. La destrucción, la sangre, la cumbia y los stocks. Stock, stock. Venían las palmadas. Por ahí. El Bouncing Fish. Uy, aguantando ahí. El Forward Smash del simio. Lo hunde. Ahí está. Sí, vemos que le pega con las palmas. Hace rato sabrá Dios con qué le pegó. No, ese golpe parece como si tuviera Armor. Parece que lo gimpea. Desgraciadamente, Chic no alcanza a regresar. Sí, parecía que ya no tenía salto. Uy, ahí tratando de gimpear a Donkey Kong. Muy bien. Va a tener que secuestrarlo de mano. Oh. Donkey Kong alcanza a salvar su stock con este OP. Que salió de la nada. Lluvia de Bunkers. Uy, venía el Spike. Venía el game de parte. Excelente. Parecía que Eren ya estaba dentro del escenario. Se arriesga con este backer. Uy. Aero se agarra. No agarra Chic. Y responde con un backer off stage. Parece que Elio se está precipitando un poco. Saliendo del escenario para terminar pronto ya con este stock. El parry. Outil. Tienen los backers. Dos backers. Dos palmadas. El game. Y por fin. Por fin. Eren se lleva el primer stock de Donkey Kong. Está a jugar perfecto para darle la vuelta. Que sea como nuestro amigo Lengüitas que estuvo a nada de tomar la loser semifinal. Vienen bien las conversiones de Eren. Muy bien. Está entrando en la zona. Tratando de leer la reacción de Aero. Ese OP. Parece que sale muy rápido. Muy bien. Ahí leyendo la ejecución del neutral B de Aero. También anticipando ese B. No. Ese backer. Muy bien. Ahora también Chic responde con los backers. Sin embargo tiene 119 de daño. Aero tiene 85. Viene Grab. No. Así no señor Stark. Está 2 a 0. 2 a 0. Veamos. Qué opción de escenario puede elegir Eren para darle la vuelta a esto. Sabemos que tiene una habilidad exquisita con Chic para hacer estas conversiones, estos combos a muerte. Pero también hemos visto la reacción increíble de parte de Aero. Ese OP. Vi que lo salvó a nada de recibir un Balancing Fish en la cara y terminar ese primer stock. Vamos una vez más a Pokémon. La misma canción. Estos hombres no tienen nada de creatividad en elegir canciones. O tal vez están muy entrados en el juego. Probablemente sea lo segundo. Y empiezan las conversiones de Chic. 22 por ciento. 42 por ciento. Unos cuantos manazos del simio. Está off stage. Eren necesita. Sí, necesita tener al simio off stage. Pero no debe evitar a toda costa quedar a merced de los backers de Donkey Kong. Tiene un rango increíble. Viene Neutral V. Aparece un reverse de Neutral V. Y se va al primer stock de Chic. 85 por ciento. Esto no está perdido. Muy bien. Ahí saltando a través del Neutral V. Queriendo ahí leer el landing de Donkey Kong en la plataforma de Pokémon Studio. Y recibirlo con un open smash. De esos deliciosos que entran en todo el alma. Ahí. Chic estaba tendido en el piso. Donkey Kong no alcanza a aprovechar esta situación. Muy bien. Ya lo tiene. ¿Dónde lo quiere? Uy. Quería acabarlo con un open. Que no se lo lleve con un open. Ahora el Donkey Kong. Muy bien. El Neutral Lair. Bien hecho. Rompiéndolo ahí con unos jabs. Las agujas. Condicionando. Y el OP para liberar el espacio. El pescado rebotador. A nada de entrar en Donkey Kong. Uy. La granada. Solamente para condicionar. Ahí. Cuidado. Muchos stocks de Eren se han ido. Tratando de regresar al escenario. Cuidado ahí. Se anticipa al downer peligrosísimo de Donkey Kong. Tal vez fuera. Uy. Parecía que iba a ser el Donkey Kong. No puede ser. El Neutral Lair. Aparece una vez más. 180. Este. Este vato ya está muerto. Pero no le han avisado. Sin embargo. Sí. Se va con la explosión. No. A uno. Wow. Ese. Optil. Agrav. De Donkey Kong. Fue. Ejecutado de una manera. Soberbia. Pues. Por fin viene. El Bolts and Fish. Y ahora debe venir el comeback. Tanto Dios. Parece que se quiere ir. Uy. Aero muy agresivo. Tratando ya de definir este stock. Es como de. Ya. Ya. Ya quiero que se acabe esto. Pero. No puede descuidarse. Eren. Si le entra con un combo. Podría llevárselo hasta la orilla. Y acabar con ese stock. Aquí lo vemos. Así como lo vimos con lenguitas. Viene el upper. Cargando el puño. Tener cuidado con ese puño que tiene prioridad sobre todas las cosas. Se lo está llevando. El up. El up. Y otra vez. Uy. Parecía que. Uy. Muy bien. Espaciando. De manera exquisita. El me vale más. Esto yud. Suste. Golpe. No lo había visto en todos estos sets de Donkey Kong. Viene la llegada. Eren a nada. Donkey Kong buscando el grab. Explosión de galaxia. Y no. Desgraciadamente se va al lado equivocado del escenario. Donkey Kong se va. Uy. Se fue con todo para hacer un grab. Y tomar el último stock. Pescado rebotador. No puede ser, señores. No. Así no. No puede ser. Esto acaba 3 a 0. Cada uno de los jugadores usando al máximo a sus personajes. Y bueno. Esto.